Tiene que haber operativos y vigilancia de parte de la Secretaría de Comunicaciones de Movilidad y Transporte para evitar que haya el hacinamiento en las rutas. Y ahí lo que les pedimos es a las propias gentes que defiendan su derecho a no estar siendo trasladados en un transporte que va absolutamente lleno.